Y que me extermine, que la noche no la culmine Que la nena pide y quiere que yo la examine Que yo quiero bailar esa dina, me la quiero llevar Si nada en que pensar esta noche voy a desonar de rap Sé que te quiero, si yo quiero Échate cuando pide lo que quieras, hey, te quiero No puedo, vayas, végate, ya no me vengo, quiero Acierta con más, más, más Esos que me calientan y todas las mujeres me tientan Que no se acabe la fiesta y que se posponga la fiesta Quiero chotear con tu falda agarrando tu cintura de espalda Más no me salgas cara, prepara, punta, dispara Yo sé que te quieres y yo quiero Échate cuando pide lo que quieras, hey, te quiero No puedo, vayas, végate, ya no me vengo, quiero No puedo, vayas, végate, ya no me vengo, quiero No puedo, 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 végate, ya no me vengo, quiero Ando con Víctor el nazi El oído crónico Escuchando el futuro desde el presente El futuro de ustedes es el presente mío Apagamos la luz